¿Qué es la historia del Talmud? ¿Qué es la historia del Talmud? No, dijimos mejor llenar la casa. El primer hijo compró paja, que es más barata, ¿no? Pero solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. El segundo hijo compró sacos de pluma, también puede llenar, no es muy caro, pero no consiguió llenar la casa mucho más que la anterior. El tercer hijo que obtuvo la herencia solo compró un pequeño objeto. El que la sabe que diga, ¿qué era? La Torá, lo hiciste muy espiritual. Bueno, traigo la Torá, iluminé el mundo. Primero la metáfora, después vas al nimshal. Una mesudá. Si yo compro una mesudá, ¿se alumbra la casa? Pues alumbra con espiritualidad. Compró una vela. Ustedes te dicen, después pasamos a la... Compró un objeto, una vela, esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz. Muy bien lo que dijeron ustedes. ¿Qué sería la vela verdadera, la luz verdadera? La Torá, la mesudá, está bien. El tzitzit, está bien. La mitzvot. Entonces, ese es el objetivo de la Torá. El objetivo del mundo, o el objetivo del judaísmo, ¿no? Es iluminar. Iluminar con sabiduría, como bien dijeron ustedes. Nada más está el mayal y está el nimshal. ¿Entienden? El mayal es la parábola. Y el nimshal, claro, lo que me viene a enseñar la parábola. Ustedes dijeron directamente el mensaje. Como me preguntaste antes, tajles. Fijeron en el objetivo. ¿Está bien? Bueno. El cuantito para empezar. Ese es nuestro deber, entonces. Ser quidu yayen. Lula al mundo. Bueno. Vamos a ver varias cosas lindas en esta pera ya. Primera clase. Va a ver. ¿Por qué se llama Jaiézara? La vida de Sara. O sea, aquí nos habla de toda la vida de Sara hasta que en esta pera ya fallece. O sea, se evaló la mamá, ¿no? Y Sara vivió en total 127 años. Muy bien. Vamos a analizar la vida de Sara. O sea, si tendría que analizar la vida de Sara, ¿en qué pera yot las tendría? ¿En qué pera yot habla de la vida de Sara? ¿Para yalejrejá? ¿Para yot ba'erá? Y esta, Jaiézara. Serían tres pera yot que abarcan más o menos la vida de Sara. A lo mejor aparece al final de Parajat Noaj cuando salen de Harán para ir a Knan, pero se quedan... No. Salen de Ur-Kasdín para ir a Knan, pero se quedan en Jai. Y también creo que aparece Saray. ¿Está bien? Pero en un pasú. O sea, son tres pera yot que abarcarían la vida de Sara. ¿Está bien? ¿Vamos a empezar? El título, Sara, esposa de Abraham. ¿Está bien? La gran esposa de Abraham fue Sara. Primero, empecemos por... Empezamos a leer la hojita. Hago una introducción. ¿Se acuerdan que Abimele la raptó, la pera ya pasada? Y porque... ¿Qué crees yo? ¿Por qué la tomó? ¿O la quiso tomar? No, la raptó. No, la raptó. La quiso tomar como esposa. ¿Pero por qué la quiso tomar como esposa si estaba casada? ¿Por qué pensó que era la hermana? ¿Y por qué pensó que era la hermana? Porque Abraham le dijo que era la hermana. ¿Está bien? Muy bien. Cuando le dice, ¿por qué me mentiste? Le dice, no te mentí. Yo pensé que si no me iban a matar. Eso es lo que pensó. Por eso dijo eso. Pero en verdad no te mentí. ¿Cómo no te mentí? Es hermana mía. No. Así no le contesta. Dice, es hermana mía. Hija del mismo padre, pero no de la misma madre. ¿Es hija del padre? Así le dice Abraham. Abraham le dice, somos hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Vos ahí que estás diciendo sobrina, ya estás trayendo el Midrash. Pará, vamos sin Midrash. Lo que está escrito. Él dice así. Soy hijo del mismo padre, pero no de la misma madre. O sea, vamos según el chat. Es otro hermano astro. Es otro hermano astro. Pero según la genealogía que dice con una mora, Sara era sobrina de Abraham. Bueno, hicieron la genealogía, pero no según lo que está escrito. Y pusieron Isca y pusieron que Isca es Sara. ¿Dice la Torá que Isca es Sara? No. Yo voy según lo que está escrito. ¿Está bien? La Torá habla de Isca y habla de Sara. Rashi explica que Isca es Sara. Ah, si Isca es Sara, entonces vamos así y llegamos a la sobrina. Esperen, esperen. Sobrinas, hermanas. Sí, puede ser sobrina. Pero para qué decir que es tío sobrina si no es lo que está escrito en el pasú. Me traigo el pasú. Ya sé que es lo que le enseñaron, pero ahora están estudiando conmigo. Ahora es mi clase. Esta es la mía. Esta es mi clase. Y le dijo así. Está bien, me adelanté. Esto lo vengo la vez pasada, pero se los digo a las chicas porque las chicas, como bien saben, está el pirush que dice que era sobrina. Bien, ¿quieren que les diga de dónde sale que es sobrina? Vamos a ver. Si quieren, vamos lentamente. Ya que hacemos, lo hacemos más profundo. Indaguemos. En Parallá, Les Lejá. A ver, pues Parallá no. Vamos a ver. Parallá Les Lejá, ¿eh? Al principio, dice así. A ver. Esperen, esperen, esperen. Así. No, acá no lo tengo. Entonces sería al final de Noaj. Vamos al final de Noaj. Esperen, vamos a lo que está escrito. Lo que está escrito. No saquemos conclusiones. Cero. No sabemos nada y leemos. ¿Está bien? Así es. Leemos el autor. Dice así. Al final de Noaj. Capítulo 11, versículo 31. Y tomó Terah a Abram Beno, su hijo. Bet Lot Ben Aran. ¿Está bien? A ver si acá tengo algo. Y a Lot Ben Aran. Ben Beno. O sea, Lot... Terah. Aran tuvo un hijo que se llamaba Lot. ¿Está bien? Aran murió. Entonces se está llevando también a su nieto, sería. Enterah, ¿no? En Abram sería su sobrino. Bet Sarai Calató. Y a Sarai Calató, su nuera, esposa de Abram. Está claro que Sarai es esposa de Abram. Eso no hay ninguna duda, ¿no? ¿Dónde tenemos el Pazuk de Isca? ¿Dónde tenemos el Pazuk de Isca? Lo estoy buscando. ¿Antes de este justo? Bueno, vamos a ver. Baitera. Y Pazuk 26, 11. Y Terah tenía Shibim Shana, 70 años. Bayole de Tabram, Bet Nahod Ben Aran. Y tuvo tres hijos. Abram, Nahod, Aran. Bele, Toledot, Terah. Estas son las generaciones de Terah. ¿Están escuchándome? Terah, Olid, et Abram. Terah dio a Alus. O sea, tuvo un hijo a Abram. No dio a Alus. Olid. Tuvo un hijo a Olid et Abram. Et Nahor, Bet Aran. Me dije que son los tres hijos. Be Aran, Olid et Lot. Y Aran tuvo a Lot. O sea, que ya Aran es uno de los tres hermanos, ya tiene un hijo que se llama Lot. Bayamo Taran, Alpen et Terah. Y Aran muere en vida de Terah, su padre. O sea, pobre, el padre pierda a su hijo, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde está el pasillo que estamos buscando? Acá. Baykaj Abraham Benahor Laem Najim. Y tomó Abraham y Nahor para ellos esposas. Entonces, dos de los hijos, Aran ya murió, ¿no? Seguro que tenía una esposa, murió y tuvo a Lot. Y los otros dos hijos, Abraham y Nahor, se casaron. Yem Ejet Abram, el nombre de la esposa de Abraham, Sarai. ¿Cómo se llama la esposa de Abraham? Sarai. Be Yem Ejet Nahor, Milka. Y la esposa de Nahor, Milka. Bat Aran. Aran se casó con Milka, hija de Aran. Hija de Aran. O sea, Aran también tuvo a Milka y también tuvo a Lot. Esperen. Ah, sí, ahora es. Milka Bat Aran. Abi, Aran es Abi Milka, Be Abi Iska. Esa es la tercera hija. Entonces, Aran tiene tres hijos. Bueno. ¿Está bien hasta acá? Aran tiene a Milka, tiene a Lot y tiene a Iska. Milka se casó en Contrajor y tiene a Iska. Ahora, yo le pregunto. Acá, bueno. ¿Cómo te llama Iska, no? ¿Y cómo te llama la esposa de Abraham? Sarai. ¿Dice que Iska es Sarai? ¿No? Si Iska es Sarai, es la sobrina. Una y una. ¿Pero por qué? ¿Pero para qué en el mismo pasú ponerle dos nombres diferentes? Acaba de decir que Sarai es la posa de Abraham y después me dice que también Aran tuvo otra hija que se llamaba Iska. Ulay era una hija muy importante, yo qué sé. Pero, ¿dice que Iska es Sarai? No dice. Ahora, ¿entendieron hasta acá? ¿Están de acuerdo? Entonces, está la posibilidad. Rashi trae así. Que Iska es Sarai. Entonces, Abraham se casó con su sobrina, según esta postura. ¿Está claro? No, pero no está escrito. Hasta acá está bien. Ahora vamos a ver cuando Abraham le contesta a Abimelech. Abimelech le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Vamos a ver lo que le contesta. Si fue así, Sarai pasó con tres cambios de nombre. ¿Iska, Sarai es la esposa? Sí, sería raro. No, raro. No tiene nada de imposible. No es imposible. Yo nada más que digo, ¿la Torá dice que Iska es Sarai? No. Es una interpretación. ¿Es una interpretación dada en el monte Sinai? Si fuese una interpretación dada en el monte Sinai, yo no tenemos lo que discutir. Y la aceptamos 100%. ¿Por qué si discutimos o decimos no estamos de acuerdo? Porque no es una tradición oral de la monte Sinai, sino es una interpretación. ¿Está bien hasta acá? Ahora, voy a cuando le contesta Abimelech. Abimelech, en qué para allá es lo de Abimelech, en la que leímos ayer. Bayerá. En Bayerá, a ver cuando viene Abimelech y le dice, ¿por qué tomaste esto? Le dice, Bayomer Abraham. Dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Bayomer Abraham, que amarte y rac en iratelo y mamá. Pensé que en este lugar no había temor de Dios. De Aragún y al de Baristí. Y tenía miedo que me maten. O sea, si no hay temor de Dios, lo matan. ¿Para qué? Para tomarla a Sarai. ¿Está bien? Begamo Mnam, mira lo que dice. Sin embargo, Begamo Mnam, sin embargo, no te mentí. Ajotí, es mi hermana. Bat-Abi, hija de mi padre. Y ajlobatimí, pero no hija de mi madre. ¿Qué dice el Pazuc? Es mi hermana. Hija de mi padre. Pero no hija de mi madre. Obvio. Obvio que no es mi hermana. Hija. Imagínense, que la mamá de Abraham tuvo a dos hijos. Uno es Abraham y otro Sará. ¿Se puede casar con Sará? Imposible. ¿Por qué imposible? Por Alajá. Por Alajá. ¿Por qué Misbah? Es, pero la Torá no fue entregada todavía. Por incesto. ¿Por qué Misbah? ¿De qué? ¿Para quién? ¿Para quién fue entregada esa Misbah? ¿Para quién? Esperen, esperen. Eso. O sea, porque es una de las siete Misbahos de Benenoach. Y las siete Misbahos de Benenoach es las que respetan hasta acá. No está la Torá. Dentro de las siete Misbahos de Benenoach está prohibido que un hermano se casen con una hermana. ¿No? Obvio. De la misma madre. Acá hay el Hidush. Acá hay la novedad. ¿Qué? Él dice, él dice, claro. Él dice, dice Abraham, yo no te mentí. Yo no te mentí. Sará es mi hermanastra, en cierta manera. De verdad. Mi papá es, o sea, nuestro, mi padre tuvo dos esposas. Con una esposa me tuvo a mí y con otra esposa tuvo a Saray. Y nosotros nos casamos. Somos medio hermanos. Hermanastros. No del mismo vientre, que son los prohibidos para toda la humanidad. Pero si es del mismo padre, pero no de la misma madre. Esperen, para la Torá está prohibido. Pero todavía no fue entregada a la Torá. Estaba permitido. ¿Entendieron lo que dije acá? Esperen, ¿están de acuerdo con lo que está escrito? No les mentí, ¿no? Les leí lo que está escrito, ¿no? Bueno. Pero acoplando el Vígraf. ¿Estaba la Torá? Entonces, ¿cómo contestan en el Pazuc este? Yo había entendido que era la sobrina y era también la hermana, porque la sobrina, al ser sobrina, la sobrina venía, era nieta de Tera. Nieta de Tera. Entonces, al ser nieta de Tera. Nieta de Tera. Sí. Era como hija, porque los nietos son hijos de los abuelos, de cierta manera. Bueno, pero ves, estás trayendo. Entonces, eso lo decía la explicación. Sí, ya sé. ¿Cómo era la hija de Tera y Tera era como la hermana? Es como hermana. Entonces Abraham tiene que decir, no te mentí. Es mi hermana lejana. Porque al fin y al cabo la adoptó el abuelito de chiquita como su hija. Pero no es lo que está escrito. ¿Es lo que está escrito? De nuevo, leo lo que está escrito yo. Leo de nuevo el Pazuc. No te mentí. Omnam, sin embargo, es mi hermana, hija de mi padre. O sea, ustedes están diciendo así. Hija de mi padre, hija de mi abuelo. ¿No? No. Hija de mi padre es como ella es nieta. No dice acá, dice hija. Hay palabra para... Sí, pero hay palabra en hebreo para decir nieta. Hay palabra en hebreo para decir nieta. ¿Puedo decir nieta? Es una alusión. Claro, claro. Es una alusión, pero yo soy Mapshat. Yo estoy en literal. Batabi, ajlobatimi. Ahora, miren lo que hice. Digamos que quiere decir eso, que es sobrina, ¿no? Es hija. En verdad es la nieta del abuelo, que es como su hija. Pero no es hija de mi madre. No tenés que decir eso. Si es tu sobrina, ¿tengo que decir eso? Pará, en verdad no te mentí. Es mi sobrina, que es hija del abuelo. Pero lo tengo que... Miren lo que dijo, dijo, es hija de mi padre, pero no de mi madre. Eso es lo que está diciendo acá. Si es sobrina, ¿para qué compararlo con hija de tu madre? Madre. No lo comparo tampoco, porque tengo que comparar a la sobrina con hijos. ¿Entiendes lo que digo? Yo estoy diciendo, lo que está diciendo Pátu es claro. Obvio. No es mi hermana. ¿Cómo me voy a casar con mi hermana? Es imposible casarme con mi hermana. No, pero mi hermanastro, con hermanastro se puede casar. Se podía casar. Si es el mismo padre, pero no la misma madre. O sea, ¿cuál es la prohibición? Si viene del mismo vientre. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Esperen. Ustedes igual lo ven. ¡Oh, es el mismo papá! El papá estaba con esa mamá en otra casa y tiene otra... No es lo mismo, no es la misma casa. ¿Entienden lo que quiero decir? No sé, si estaba la carpa y la carpa... Yo qué sé. No sé, pero no es lo mismo. Está bien que te dé impresión porque para el judaísmo está prohibido. Pero estoy diciendo que para la humanidad no estaría prohibido. Yo siempre escuché la opinión. Está bien, es difícil. Mejor no, pero bueno. ¿Usted siempre escuché la opinión de que era la soberanía? Ya sé. ¿Pero esta es otra opinión o es lo que dice literal? Esto es lo que está escrito. ¿Hay una opinión que es lo que dice literal? ¿Qué dice opinión? Esta es la Torah, es lo que tú dijiste en la Torah. No necesito opinión. ¿Pero es que siempre la única interpretación que yo... No, bueno, sí, sí, tenés. ¿Vos decís, tenés Mefarshim que dicen esto? Sí, un montón. ¿Interpretaciones de que eran hermanas? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Vos estudiaste la de Rají? Y estudió otros, pero en las dos o tres, todos te siguen travesando. Está bien. Hay Mefarshim que dicen literalmente como dice. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Todo esto para empezar. Bueno, entonces, acuérdense, puede ser sobrina. ¿Saben cómo soluciona el que dice sobrina? Claro, el que dice sobrino va a decir que hija o nieta se puede decir de la misma manera. O sea, la palabra hija no significa hija. O sea, hija también puede ser como nieta. O papá. Papá no es solamente papá. Papá también puede ser abuelo. Entonces, según esto, la interpretación es así. Nada más. ¿Pero están de acuerdo que en el Paso cuando Iscano dijo que era Sara? Entonces, ¿para qué decir eso? ¿Saben por qué? Porque dice, porque Nahor se casó con la otra hermana. Y bueno, está bien. Y puede ser que Nahor se casó con la hermana y Abraham no se casó con la hermana. Tiene que casarse dos hermanos con dos hermanas, tiene que casarse. No es obligación. Está bien. Pero, está bien. Bueno. Además, ¿por qué en el mismo versículo ponerle dos nombres diferentes? ¿No? Si vos tenés, si en la Torá en un lugar parece un nombre y más adelante otro nombre, ¿pero en el mismo Paso le ponés dos nombres diferentes a la misma persona? A mí me suena más lógico decir que no. ¿Entiendes? Bueno, está bien. ¿Qué? Yo lo tomé como que el hermano se había casado con una de las sobrinas y Abraham se había casado con otra. Pero Abraham no tenía ni casarse, sino que Abraham, como tenía un nivel espiritual, hizo que Iscara se transformara en Sarai. Y después Hashem transformó a Sarai en Sarai. Hicimos una sensación espiritual de Sarai. Está muy lindo. Muy lindo, genial, hermoso. Pero... ¿Y por qué tengo que decir que la palabra de Iscara es un nivel menor que Sarai? Yo qué sé. Para meter la explicación esta. ¿Entendés lo que quería decir? Es muy romántica la explicación. Está bonita, hermano. Está bonita, muy bonita. Nada más que a mí me gusta ser fiel a lo que está escrito. ¿Está bien? ¿Listo? Y siendo fiel a lo que está escrito no estoy pasando por ninguna prohibición y estoy explicando y además entro según la laja 100%. Así que no tengo ningún problema. Bueno, ¿está bien? Todo esto para decir que Abraham vino a Sarai, que es su mujer, la conoce hace un montón. Porque si es la manastra también, o sea que la conoce de chiquito. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea que cuando Abraham pierde a Sarai, pierde una porción de él, pierde algo muy grande de él. ¿Entienden? O sea, la conoce... Bueno, entonces leemos el logista. Sarai era la hermana, según lo que explicamos nosotros, fuimos chat, por parte paterna de Abraham. Así que la relación entre ellos era muy, muy estrecha. Ellos vivieron juntos por lo menos 70 años. Yo quiero decir todavía más. Por lo menos 100 años. Imagínense, murió a los 127. ¿A qué edad se imaginan que Sarai se casó? Yo me la imagino casándose a los 20, 21, 22, ¿no? No, si se casaban jóvenes. No me la imagino casándose a los 40, 50, ¿no? Se casaban jóvenes en esa época. Entonces, si se casó a los 20 y murió a los 127, ¿cuántos años estuvieron juntos? Más de 100 años, 107 años. Y si en verdad es la hermanastra, ¿desde cuándo la conoce? Eh, de chico, no sé, si cuando él tenía 10 años nació Sarai, yo qué sé, digamos que le lleve 10. Ah, sí, vemos que le lleva 10, más o menos, aparentemente. Entonces, claro, un montón de vida, ¿no? Mariu Hashem. Si consideramos que Abraham se casó a los 75, ¿está bien? O casi 100 años, si calculamos que se casaron más jóvenes. Para Abraham, Sarai era su esposa. Siempre dice Sarai, isto. Sarai, isto. ¿Qué significa? La mujer de Abraham. La mujer de Abraham es Sarai. Ninguna otra mujer fue vista por él como su esposa. ¿A qué me refiero? Porque Sarai en un momento dice que tome a quién? A Agar. Te podría decir que, bueno, Agar también para Abraham es su esposa. Nada, nada, nada. Está bien que Sarai lo convenció. Sarai lo convenció, ¿eh? Abraham no. Así que no se la agarra en contra de Abraham. Sarai lo convenció a Abraham para que tome a Agar porque quería tener un hijo, ¿está bien? Si era por Abraham, no. Abraham nunca dijo nada. Y bueno, ahora, está bien que tuvo un hijo y seguro que lo quiere mucho a Ismael. Pero para Agar es la mujer de la vida de Abraham, no. La mujer de la vida de Abraham, Sarai. ¿Está claro eso? ¿En qué lo refuerzo? ¿Cómo lo reforzamos? En los Pesuquín que siempre dice, Ishto la llama a Sara. Muchas veces dice Ishto, su mujer. Muy bien. O sea, y hay otra mujer después, ¿o no? Yo soy Pshat, acuérdense. Cuando muere Sara, ¿qué pasa? Dice que Abraham tuvo otros hijos, ¿se acuerdan? Abraham después de que murió Sara tuvo otros hijos. ¿Sabían? Siete, ¿no? O sea, de acá que vemos, ah, ¿no sabían? ¿Está capita la Torah? ¿Tienen que leer la pera allá? Con Ketura. Que van a decir ustedes que es Agar. Pero tiene otro nombre, ¿no? Bueno, puede ser que Ketura sea Agar. Y puede ser que Ketura no sea Agar. Yo qué sé, ¿está bien? Lo que siempre se explica es que Ketura es Agar. Que volvió a estar con ella y tuvo... Pero yo digo que, ¿por qué le pone otro nombre? Llámala Agar, no la llames Ketura. También puede ser que le cambió el nombre. Pero no hay ningún pazuca, dice. Le cambió el nombre a Agar y le llamó Ketura. Si tengo un pazuca así, yo me cayó la boca. Pero no tengo un pazuca así. Acá dice que después tomó Ketura. ¿Está bien? Algo interesante. No digo que Sara, que... Lo digo que... Lo que es milagroso es que Abraham vino y tuvo otros hijos. Si Abraham... ¿Cuál fue el gran milagro que tuvo a los hijos a los cien años? Después a los 110, 120 tuvo más hijos. Increíble, ¿no? Eso no se dice, ¿no? Eso para analizar después. Sara... Grandiosidad de Sara, ¿eh? Lo grandioso de Sara. Sara iba con él a todos lados. A todos lados. Es fácil ir a Abraham a todos lados. Abraham todo el tiempo estaba recorriendo. ¿Qué le puede decir la mujer? Pará, querido. Está bien. No podemos mudarnos cada rato. Todos los días nos estamos mudando. Cada vez que hay que hacer una mudanza... Te rompes la cabeza cada vez que... Y todo el tiempo se va. Sara... Lo que mi marido dice. Acompaña, acompaña, acompaña. En las buenas y en las malas. Vemos que Sara lo sigue a Abraham aún cuando ella se dispone a sufrir. Una cosa es seguirlo a todos lados. Pero dos veces... Ella era muy linda. Y dos veces llama la atención por su belleza y la quieren tomar como esposa. O sea, se está arriesgando la vida, Sara. Sara le puede decir a Abraham... Pará. Siempre me arriesgo la vida. Y Sara no se queja nunca. Qué grandiosa, ¿no, Sara? Una mujer fuera de serie. Como todas ustedes. Como todas ustedes. Amén. Se puede decir amén después que dijimos como la verá Jó. Vemos que ella, tal como Abraham, se ocupa de acercar a la gente a Dios. ¿Dónde vemos que ella también acerca a la gente a Dios? Tanto como Abraham. Es un pasuque en el Ejlejá. ¿Se acuerdan? Etan F, ella se la sube a Harán. Y con las personas que hicieron en Harán. Ahí explica Raji, ¿no? Dice, él acercaba a los hombres y ella acercaba a las mujeres. Es verdad, es verdad. Es verdad, por eso dije... Es verdad, es verdad que acá no lo tengo escrito en mi plural. Acá traje al Midrash que dice que Abraham se acopaba de los hombres y Sara se acopaba de las mujeres. O sea, que también Sara se acopaba de las mujeres. Acercaba a la gente en Teyua. Sigo. Kerub es como Le Karev. Le Karev es acercar. Se utiliza en el slang en Israel para acercar a la gente en Teyua. De Kerub. Kerub es acercar a la gente en Teyua. No sabía, puede ser que sea un apellido Kerub, puede ser. Sigo. ¿Dónde tenemos eso? En el pasuque de Ejlejá. Ella se sacrifica junto con él. Abraham recibe invitados. Esperen. ¿Hay sejute Sara en los invitados? Sí, porque él... ¿Quién hace todo? ¿Quién cocina? ¿Quién prepara la comida? Apúrate. ¿Se acuerda de Apúrate? Hizo un montón de tortas. El sejute normalmente tiene la mujer. Sara recibe invitados constantemente y a veces en forma imprevista. Y le pide a Sara que prepare cosas importantes para los huéspedes. Y vemos que ella lo hace de buena gana. ¿Alguna vez la vimos a Sara? Pero no dije en ningún lugar. Si se acuerdan alguna vez que estoy viendo invitados, que Sara se quejó. Nunca. Nunca se quejó. Y Abraham siempre tiene invitados. Además, ella se queda en la tienda. Esperen. No es tan fácil. No es algo que se sobreentiende. Les traigo un ejemplo de un rap. Un rap tiene muchos invitados en Juselárez. Sí, es parte de toda la queila. O sea, que viene la gente nueva de Betanese y el rap los invita a la casa. A veces la mujer tiene que estar preparada. Porque de repente el rap te dice, querida, traje 10... Entonces la mujer ya sabe que tiene que preparar una olla gigantesca. Porque siempre hay gente que... Siempre el rap trae un montón. Depende. Pero normalmente los rabanes tienen invitados. Entonces vemos que Sara, siempre invitados. Nunca se queja. Y a veces es normal que la mujer le dice al esposo, la próxima vez avísame, yo preparo. Si no, tengo vergüenza. Y vemos que ella lo hace de buena gana. No se queja. Además, ella se queda en la tienda. Le pregunta a los ángeles, ¿dónde está Sara? Y nevao él. Ella está en la tienda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vemos? Que no estaba ahí delante de todos. ¿Qué aprendo de esto? Snut. Recato. ¿Está bien? No pretende sobresalir y lucirse. A pesar que es linda. ¿Por qué? A pesar que es linda. ¿Para qué pusimos la palabra? No ponga nada. No pretende lucirse. No, normalmente a unas chicas lindas le gusta. ¿Por qué es linda? Claro, sabe que es linda. Está bien. Es parte de chicas lindas. Está bien. Pero ella es muy linda, pero es muy recatada. Está bien. Es muy linda y es muy recatada. No quiere mostrarse. Otra cosa más. Había un chiste en la semana. ¿Le llegó ese chiste en el WhatsApp? Había un WhatsApp chistoso. Que va un jacidico con una mujer toda cubierta de negro. Entonces dice, ¿dónde está Sara? Y Neva Oel. Está en la carpa. Porque está toda como una carpa. No, es un chiste. Es un chiste. Después le mando el WhatsApp. Pero obvio. La mujer no tiene que vestirse así toda cubierta. Hay una costumbre, no sé, de ciertos chacidí nuevos que parece que están de monjas. Es algo raro. Es algo raro, sí, sí. No, parece cristiano. No sé dónde salió. Pero es una costumbre jacidica, no sé, tal, nueva. Pero no es algo en el judaísmo. El judaísmo no tiene que estar cubierta así y todo. Pero, ¿Sara era así, no? Estaba cubierta así, no, no. ¿Quién dijo? Porque era normal Sara. Ah, bueno, era un midrash. Otro midrash. No, que era recatada seguro. Pero ¿quién dijo que estaba vestida así que no sé? Está bien. Está bien. Ulay, un midrash. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Hasta ahora vimos varias cosas grandiosas de Sara. Sara no interfiere en los planes de Abraham. Eso también es importante. Abraham es el gran protagonista. El que va a traer al mundo a creer en Dios. Tiene que tener una socia. Si no tenés una socia fiel, se te viene en banda todo el plan. Y Sara viene socia de Abraham. Ni siquiera en la que da. Hay que ver qué pasó en la que da. Acá no tenemos mucha de verdad. Acá también tenemos un montón de midrash. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Qué no le dijo? Pero, está bien. Vimos que nunca interferió. Ni cuando salieron de Urkazim. Ella le es socia fiel en todo. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. ¿Cómo lo llama Sara Abraham? ¿Se acuerdan de un pasillo de la semana pasada? Dice, y yo soy anciana. Dice, ¿cómo voy a tener hijos? Yo soy anciana. Ve a Adoní Saquen. Ve a Adoní Saquen. ¿Qué es Adoní? Mi señor. ¿Dijo mi esposo o mi señor? Mi señor. Hoy en día, una mujer le dice a su esposo, mi señor. No, pero no es mi amo. No es sierva amo. No. Yo, no, no. Yo quise decir que es un sumo muy respeto. Le veo mucho, mucho respeto a Sara Abraham. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Mi señor. Y fíjense, dijo mi señor, dijo, mi señor es anciano. Justo ahí dijo que era anciano, ¿se acuerdan? Y que Dios no le dice nada. Pero, mi señor. Un respeto muy grande. Sigo. Ella tiene a Dios en su boca. Sara. Siempre repite muchas veces el nombre de Dios. Noa. Sara repite un montón de veces el nombre de Dios. Significa que es normal en ella hablar de Dios. Bueno, sigo. La Torá no nos menciona que Dios haya hablado con Sara. Acá también, seguro tienen ese Midrash, ¿no? ¿Conocen ese Midrash? Que las imaot eran profetizas. Las imaot eran profetizas. El Midrash dice que eran profetizas. ¿Tengo algún pasú que diga que Dios le habló? La verdad que no. No tengo un pasú que diga que Dios le habló a Sara. ¿Está bien? No tengo un pasú que diga que Dios le habló a Rahel. No tengo un pasú que Dios le habló a Lea. Tengo una que le dio a Rivka, a Rivka, pero aparentemente es a través del profeta, no que Dios le dijo a ella. Esa es la interpretación. Pero una vez yo leí un momento en el grupo. Sí. Decía que Sara percibía lo mismo cuando Don Orán tenía tipo... Nebuá, ella lo percibía. Ella también lo escuchaba, percibía, no sé. Está bien. Es un Midrash. Cuando yo digo un Midrash significa es una interpretación. ¿Está claro? Puede ser. Yo dije nada más que no tengo ningún pasú que diga que Dios le habló. ¿Está claro? La Torá no nos menciona, es lo que decimos acá, que Dios habló con Sara. Con Agar nos cuenta... Hay una que le haga a Agar y Agar está mucho menos que a Sara. ¿Qué? A Agar que es menos que Sara le va a hablar y a Sara no. También ahí cuando le vino el ángel a hablar con Sara, con Agar era por Abraham. Con Agar nos cuenta que el ángel de Dios habla cuatro veces con ella. ¿Está bien? Pero era porque se estaba, primero, para que vuelva a la casa con Sara cuando se había escapado y también para que no se muera Ismael. ¿Entendés? Es algo esporádico para algo, no es Nebuá. Otra cosa que es claro, entonces, pero es verdad. Que nunca tenga... Tengo un montón de pesuquín que Dios le habla a Abraham. Y no tengo pesuquín que Dios le habla a Sara. Te puedo decir algo. No es el mismo nivel, el nivel de Sara, que el nivel de Abraham. ¿Están de acuerdo? No, en ese caso, ninguna de las matriarcas. Sí, entonces va a ser la conclusión que quiero... No es el mismo nivel, el nivel de las matriarcas, que el nivel de los patriarcas. Pero ya eran dos profetas iguales, ¿no? ¿No tenés ningún paso? Pero los mismos. Pará, pará, yo digo, si son profetizas tenés pesuquín. Si no tenés pesuquín, me suena que no. Si no tendrías algún pasuquín. Nada más quiero decir... Ah, ¿qué? ¿No son grandiosas? Sí, son grandiosas, 100%. Pero, está bien. No tiene que ser el mismo... Abraham es un gigante. Está bien. Un poquito menos, ¿está claro? Eso quiero decir. Yo lo veo más como socias, socias de ellos. En todo. ¿Qué interpretan cuando ella le ofrece a Agar a Sara? Cuando Sara... No, cuando Sara ofrece a Abraham que se case con Agar. ¿Qué ven en Sara? ¿Algo grande de Sara o no? Sí. Es normal que una mujer le diga a su esposo que esté con otra mujer. Eso es... Normalmente, naturalmente, ninguna mujer aguantaría para nada eso. ¿Majam? Sin embargo, Sara, por el deseo de tener un hijo o darle un hijo a Abraham, está dispuesta... Hay que estar dispuesta a eso, ¿no? Es por un idealismo. Por idealismo. Porque seguro que le toca. Que le toca. Si después vemos que le tocó un montón y después reventó Sara. Así que... O sea, no le gustó después. Cuando se le subieron los humos a Agar, a Sara... Una de las explicaciones que le diré es que hoy en día se conoce como alquilar un vientre en el pasado era eso. Ah, como alquilar... Muy interesante. Como alquilar de vientre. Claro. Y ese hijo le pertenece a la patrón. Es una interpretación que hay. Una interpretación dice así... Que Sara... Claro, esa era la manera de tener un hijo. Claro. Y era... Y claro. Y ella no era una mujer... No sé. Era la sierva de la familia. No sé. Trabajaba en la familia. Está bien. Entonces, obvio que con todo el respeto. Pero puede ser. Como alquilar de vientre. Sería algo moderno y alquilar de vientre. Esa es una manera. Está bien. Está bueno para explicarlo así. Y en esa época no se veía como... Hoy lo veríamos como... Ah, trauma. Pero ahí no lo veían así. Es verdad. Perfecto. Muy buena comparación. Muy buena. Ella le ofrece a su sierva Gara Abraham. Lo que se ve a simple vista es que ella estaba ansiosa por tener un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Seguro. Por eso le deja bien claro que le da a su sierva... Te doy a... Es decir, la señora soy yo. Ella, segundo nivel. ¿Y por qué se la da como esposa y no como...? Y bueno, así... Entonces, que la Torah diga concubina... Hay palabras para decir en hebreo concubina. Que no era como loa esposa. ¿Cómo se dice? Pilegesh en hebreo. No dice así. Dice, se la dio como y ya. ¿Por qué? Porque ella pensó que Abraham nunca iba a tomar a... Si él toma a otra mujer, no como concubina, no. Es como esposa. Igual, la esposa principal es Sara. Pero es como mujer. Si no, Sara no... Abraham no toma. O sea, eso es de la que duya de Abraham. ¿Entienden? Si Sara le dice, sí, la tomas así, pero como shivjá. Abraham dice, no. Entonces, por eso, como esposa. ¿Se entendió? Pues hasta ahora no lo había hecho. A pesar que podía. Esperen. Abraham está ya 10 años en Israel sin tener hijos, ¿no? Entonces, por la alajá, él podía tomar a otra mujer para tener hijos. Sin embargo, Abraham no lo hace y no lo hace y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Yo creo que también. ¿Por qué piensan que Abraham no lo hace? Por eso, porque no quiere que le duela a Sara. No quiere, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Lo hizo cuando Sara le dijo a él. Él no lo hace. ¿Se habla de la nominación esposa? No era una esposa para él, sino para él era importante que Sara la considera esposa. Que ella dejara que fuera su esposa. Está bien. Cuando Sara le dice, oye, toma esta esposa, ah, tú la consideras una esposa, entonces está bien. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo explicaste mejor. O sea, no para él, porque él le está bien. O sea, no es que para él, esposa que tiene la importancia de esposa, porque la importancia de esposa dijimos es Sara. No es que Sara, sino que Sara quiere dársela de esta manera para que Abraham la tome. Exacto, exacto, ese punto. Lo más probable es que Abraham no actuó nunca así para no lastimarla. O sea, Abraham, lo que Sara quiera, no quiere lastimarla. La Torá nos relata un solo episodio, hay un solo episodio, que Sara maltrata a Agar. Si le buscamos un punto flojito a Sara, algunos no van a decir que es punto flojo, van a decir, dale, dale. Algunos van a decir así, los árabes vienen ahí, porque le tendría que dar más duro, o sea, ¿para qué tenemos a estos árabes? Pero el otro dice nada, no vamos, pshat, pshat, sinceramente. A mí me parece que el Pazuc está criticándola. O sea, esperen, la Torá nos relata un solo episodio, aunque Sara como que un poco la maltrató. ¿Qué tiene la maltrata? Ulai le dijo, anda a barrer todo a la casa, ya barrió todo. Barré de nuevo, a lo mejor, yo no sé lo que le hizo. Pero como que la humilló un poquito. Y la Torá lo dice, la Torá lo dice, a mí me parece que la Torá ahí está criticándola. Pero también era porque Agar... Exacto, sí, Agar, exacto, redes ubicadas, exacto, Agar queda embarazada, y de repente empieza a pasearse por la casa, yo soy la, como que es la principal, ¿qué principal? A Sara le dio bronca, ¿qué le pasa a esto? Por eso, le quiso bajar los humos, se le subió los humos a Agar y Sara, pero, está bien, pero yo de Agar no espero nada, yo espero de Sara, que es el ejemplo, ¿entienden? El esposo de la patarona. Estoy ahí, Rambán, Rambán la critica, Rambán dice que Sara estuvo mal, y por eso después en el futuro, que nos vivieron cosas negativas a nosotros. O sea que miren que Rambán no lo ve. Bueno, igual tampoco pasó nada tan grave, pero no tenía que haberla maltratado. Tanto que se escapó, ¿no? Porque se escapó. Sin embargo, Dios se le revela y le dice, volvé. Dios le dice, volvé. Pero no se escapó el hecho, ¿no? No, se escapó. Tenemos dos veces. Una vez es que se escapó. Y se le revela al ángel y le dice, volvé. Que ya está mal, vas a tener un hijo, te va a llamar Ishmael. Y después cuando se portó mal con Ishak, no, ahí Dios da la orden que tienen que echar. O sea, ella dice que lo echen y Dios dice que tiene razón Sara. O sea, ahí no voy a criticar nada Sara, si ahí Dios dijo que tiene razón. Porque Ishmael se pensó portó mal. Ramán critica la primera, la primera solamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo más probable, bueno, sí o no. La Torá nos relata un solo episodio en que Sara maltrata a Gar y se dirige a Abraham con palabras duras. Dos cosas, ¿eh? Y también le dice a Abraham. Le dice, que Dios juzgue entre nosotros. ¿Cómo que Dios juzgue entre nosotros? Le dice a Abraham. Le habla duro. Nunca le habrá durado a Sara a Abraham. Ahí, ahí, ahí como que le tocaron. ¿Por qué? Porque ahí, ahora vamos a contestar por qué, a ver quién se le ocurre por qué. Podemos decir que este incidente fue producto de la cólera o temor a perder su lugar junto a Abraham. Otra cosa que observamos es que Sara se dirige a Ishmael en forma despectiva. No lo llama por su nombre. Dice, el hijo, expulsa a el hijo de la sierva. A el hijo tiene nombre, ¿no? Y Dios le puso el nombre a Abraham, le puso el nombre. Entonces, ¿qué tendría que decir? Que lo expulsa a Ishmael. ¿Por qué le decís al hijo de la sierva? Porque no lo querés mucho, ¿no? Claro, no lo quiere. Ella ve al hijo de Agar a Mitzri. Agar a Mitzri. Agar era egipcia. Tampoco nada lindo una egipcia. Con todas las costumbres egipcias. Que sabemos que son malas. Luego le dice que expulsa a la sierva. No dice a Agar, ni tampoco Ishmael. Sino el hijo de ella. Aunque también es el hijo de Abraham. Sin tener en cuenta que Abraham puede sufrir en eso. Y vemos que la Torah dice que Abraham sufrió. Pero igual Dios le dio el ok. No digo que está bien que lo hizo sufrir. Le dio el ok que había que echarlo. A ver, miren esto. Por un lado, habíamos visto que ella no se entrometía a las decisiones de Abraham. Y a Kier, y aquí, al ver que su hijo está siendo mal influenciado, toma las decisiones y no consulta con su marido. Aunque eran cosas que a él le iban a doler. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Hasta ahora vemos que siempre tiene un súper respeto a Sara de Abraham, ¿no? Siempre súper respeto, súper respeto, súper respeto. Exagerado. Todo. Entonces, ¿cómo acá, no? ¿Cómo, cómo? ¿Tiene alguna? ¿Me entienden mi pregunta? ¿Dónde está la lógica que no le tuvo tanto respeto cuando la echa Agar? O sea, todo el respeto del mundo, todo perfecto, siempre que no se metan con, o sea, entre mí y mi esposo y con mi hijo. Ahí, toda mujer, y serás una mujer normal también, ahí no metan. Yo digo, lo veo como natural. Con los pies de la tierra es una mujer. Y está bien. No se metan que ni una mujer entre el marido. No, eso sí, eso no lo soporta. Es normal que no lo soporte. No es a criticar. Es normal. Nada, no puedo pretender de Sara que sea un ángel. ¿Entendés lo que yo quise decir? Pero, bueno, está bien. Hasta ahora habíamos visto que Sara era pasiva. Lo que podemos concluir es que Sara estaba dispuesta a seguirlo. Es una mujer con sentimientos femeninos, en donde se siente mal cuando se siente amenazada, ella, o las cosas más preciadas a ella, ella como esposa de Abraham y su hijo. Estas son cosas que naturalmente una mujer valora mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Dios le da la razón a Sara cuando Sara dice que hay que echarlos? ¿Por qué Dios le da la presidencia? No, para. Sara dijo así. Quiero que los eches. A estos dos no los quiero ver. ¿Cómo había sido el pasuca anterior? Que lo encontraron a Ismael jugando mesaje con Iskac. No está claro qué es mesaje. Pero si está jugando a la pelota no lo va a echar. Por eso, ¿no? Seguramente que ese mesaje hay algo negativo. Ulay estaban jugando a las trompadas. Y Sara dice, ¿qué? Mi hijo no es a las trompadas. ¿Qué le pasa? Entonces, ¿qué agresividad? Yo no quiero a alguien agresivo en mi casa. Ulay, no sé. Algo feo pasó. La moral dice. Entonces Sara dijo. Esperen. Ahora escucho. A ver, la pico, la moral. La moral dijo que Ismael le estaba enseñando como comportamientos sexuales o asesivos a... Está bien. Pero no está escrito. Dice mesaje. Está bien. Como la palabra mesaje afigura en el Tanaj como temas también sexuales, entonces se puede dar esa sensación. Entonces es algo feísimo. Entonces Sara dijo. También puede ser para otras cosas malas, no necesariamente sexuales. ¿Cómo agresividad? Está bien. Está bien. Puede ser. Vio algo malo. Entonces Sara dice, échalo. Ahora, Abraham, pero Ismael es mi hijo. Yo quiero criarlo y quiero educarlo. Imagínense a Abraham, ¿no? No lo quiere como un hijo de Ismael. También. Pero Dios le dice. Pero Sara está viendo más. Más allá. Ahí que vemos. Algo que Sara le ganó. Acá Sara le ganó a Abraham. No soy profetisa, pero a mí me parece como un sexto sentido. Hay algo que la mujer ve que es más sensible. Tiene más sensibilidad para ver cosas a futuro que a veces los hombres no ven. El hombre quiere y lo voy a cambiar y lo voy a mejorar. Sara dice, esto es muy negativo para la influencia de Isaac. ¿Y quién tenía razón? Sara. Acá Sara le ganó a Abraham. Y acá se aprende que la mujer... De acá dicen, ven, fíjate a Abraham con todo lo que era y Sara más. Entonces dice, ¿ves? Sara era más que Abraham. ¿Están de acuerdo? Pará, ¿este pasuque es para decir que Sara es más que Abraham? ¿O este pasuque es para decir que en este caso específico Sara fue más que Abraham? En este caso. Exacto. Eso es el pshat. ¿Verdad? Los otros serían muy lindos para decir, pero esta me parece que es la verdad. ¿Por qué Dios le da la razón a Sara? Él está de acuerdo con ella en que eso puede interferir con el proyecto más importante. ¿Cuál es el proyecto más importante? Kibe Yitzhak y Karele Hasera. Yitzhak, ahí va a ser tú, será tu descendiente. Y esto puede arruinar eso. Abraham se dirige a ella con mucho respeto. Vemos que a pesar de ser ella estéril, es lo primero que nos cuenta, del otro lado, la Torá acerca de ella. Abraham la espera por lo menos 60 años. Increíble, ¿eh? ¿Veis que la esperó 10 años? ¿Cómo es la lajada? La lajada es que si en 10 años no puede tener hijos, ya se pueden divorciar, ¿no? Abraham la esperó más de 60 años. No sé. Muchísimo. Es el matrimonio mejor de todos. El más lindo. Es el matrimonio que va a nombrar el Tanaj como ejemplo. Miren qué lindo, ¿eh? El Tanaj, en un Naví. Hay un Naví que dice... ¿Por qué no? Espera que leamos eso y te voy a explicar. Como ejemplo ideal. ¿Te acuerdas que fue todo ideal, color de rosas ahí? El Tanaj no estaba para el Naví. Sí, sí, sí. Pero digo, si no hubo problemones. No te acordás ningún problema. ¿El de qué? El de las trambas. Sí. ¿Y que uno amaba más a uno y otro amaba más a otro? Ahí no está todo perfecto. Vamos, cuando lleguemos ahí, vamos a... No, no digo que no estaba... Obvio que Isaac la ama, Rilká, y fue la... En eso sí, es... Está bueno. Porque fueron... No hubo ninguna otra mujer. En eso es el ideal. Pero el Tanaj cuando tiene que dar un ejemplo de matrimonio ideal a seguir... El Naví, ¿no? El Naví dice Abraham y Sará. Interesante. También puede decir que Abraham y Sará porque son los primeros. No, no, también podría haber dicho Isaac, y Rilká, o Yacob, y Rahel, y Jabá. A pesar que de acuerdo al Alajá, después de 10 años sin hijos, podía divorciarse o tomar otra mujer. Es importante tener hijos. Pero vemos que Abraham no toma otra mujer hasta que Sará se lo pide. Todo esto para no hacerla sufrir y para no lastimarla. Solamente se vuelve a casar una vez que Sará fallece. Esperen, si Ketura es Agar, si Ketura es Agar, no se volvió a casar. Es la misma Agar que ya le dio Sará, ¿no? Si Ketura no es Agar, digamos que Agar ya murió. O Agar ya viejita, o no sé, se fue a vivir en el Mitzray, no sé dónde está viviendo Agar. Entonces, sería que se volvió a casar. ¿Está bien? Solamente se vuelve a casar una vez que Sará fallece. No, usted, una policía. Eh, ¿por qué se casa de nuevo? Como ves, una crítica. Como que le duele un poco. Pero, por la alajá no hay ningún problema. ¿Está bien? Por la alajá, siempre, para el hombre más que para la mujer. La mujer es más independiente, me parece. Me parece que la mujer de grande es más independiente. No necesita casarse de nuevo. Y el hombre, como que, a veces necesita casarse de nuevo. Puede ser que eso hable de la fortaleza de la mujer, que el hombre no tan... No sé. Pero en Abraham es otra cosa. En Abraham es traer más hijos al mundo, o demostrar que el milagro de Dios que puede... ¿Está bien? O traer... Bueno. Solamente se vuelve a casar una vez que Sará fallece. Igualmente para Abraham, su única esposa fue Sará. Pues así está escrito. A los hijos... Ahí sí, eh. Ahí sí la llama a los hijos de las concubinas. Ahí no la llama, como la especial. O sea, Sará la principal. A las hijas de las concubinas le dio regalos. Habría que ver si dice concubinas. Déjenme ver si dice pilaxim. Creo que dice. Hay que ver. Le dio regalos, pero a Ishak, hijo de su esposa, Sará, lo tomó. O sea, el especial de Abraham es Sará y Ishak. Abraham no discute con Sará. La verdad es que nunca vimos que Abraham le discute. En 120 años no discutí ninguna vez. No existe. Es verdad. La Torah le dice... Está bien. Pero todo lo que la Torah dice, que es importante, nunca, nunca me menciona que Sará, que Abraham le discutió a Sará. A pesar que Sará le habló duro a Abraham. Sará dijo que Dios haga justicia, porque le pareció mal lo que pasó. Y Abraham dijo, lo que vos pienses, no le discutió. Se sintió mal, pero no le dijo nada. No le discutió. Sí, es verdad. Se sintió mal y no le dijo nada. Abraham no discute con Sará. Trata de darle el gusto y le entrega a Gar en manos de ella. Vemos cómo se esfuerza por conseguir un lugar digno y honorable. ¿Cómo empieza la pera allá? Hay que enterrar a Sará. ¿Dónde la enterran? Hay que comprar un lugar. Abraham no... ¿Por qué tiene que comprar un lugar? Agarra un lugar de ahí y la enterrás. Hay que comprar un lugar especialmente. Era Sará. Es que gasto. Abraham quiere que el lugar sea para siempre donde fue enterrada su esposa. ¿Qué pasa si agarras un lugar de un terrenito, de un cementerio y la enterrás ahí? Después te construyen un camino, desaparece. Ahora, ¿qué sabés? Él quiere comprar un lugar que se mantenga para siempre, hasta hoy en día. Las cuevas me hará Tamás Pelá, que según el Masorete es donde está enterrado Adam y Jabá, según la tradición. ¿Está bien? Entonces, Abraham se gastó un dineral. Después vamos a ver. El dinero para comprarme a Tamás Pelá era muchísimo dinero en esa época. La restricción que está toda externa, ¿cómo se hizo? No, es posterior. La tumba está bien, bien abajo. ¿En qué época se hizo? No sé en qué época. Para mí, los últimos 500 años. Habría que ver exacto. ¿Está bien abajo porque en el pasado de los años se construyeron cosas arriba, tapas? Sí, 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 sí. O sea, bien abajo, sí, claro. Y después son unas cuevas y después se fueron... En ese momento también eran unas cuevas, pero no sé cuánto abajo, cuánto... Eran cuevas. Eran cuevas famosas, parece. Y Abraham las quiso comprar. Vemos que se esfuerza por construir un lugar digno y honorable para enterrar a Zara. No la quiere enterrar en cualquier lugar donde la gente pise, llueve encima, etcétera. Sino que busca un lugar protegido. Un lugar apropiado y por eso paga un precio muy alto. Si más o menos calculamos sería como hoy en día casi medio millón de dólares. 400 mil dólares, es un montón. Es un montón. Esto nos demuestra... Abraham era adinerado, porque Dios le dio mucha bendición, era millonario. Pero Abraham normalmente no compra nada porque Abraham quiere decir todos de Dios, nada se compra. Pero en este caso quiso comprar para enterrar a Zara. Esto nos demuestra cuánto la quería. Si bien el nombre de Zara en este episodio figura solo cuatro veces en nuestro Pesuquim, vemos que luego dice Meto. ¿Qué es Meto? Su muerto. O sea, muerto... Ella es muerta para él, ¿entienden? Para él. Es obvio el significado de estas palabras. Como dice el Midrash, en Aishameta el alebala. No muere la mujer, sino para su marido. Es decir, que es el que más sufre la muerte de su mujer. En resumen, Zara es fiel, consagrada a su marido. Socia de él, en la gran tarea de acercar a la gente a Dios. Este punto me parece muy lindo. A Abraham, Dios le cambió el nombre, ¿no? Abraham, Abraham. A Jacob, Israel. A Isaac, Dios le puso el nombre. Lo llamarás Isaac. Ahora voy a las mujeres. A Rahel y Lea. No, siempre Rahel y Lea. Rivka, siempre Rivka. Sarai, la única mujer en el Tanaj que Dios le cambió. ¿Por qué no te ponía el nombre? ¿Ven que salió lo mejor, eh? Que Dios te ponga el nombre es algo muy, muy, muy grande. ¿Y qué significó? Que de ella van a salir un montón de pueblos, un montón de naciones. Así como Abraham le agregó la Jei a Sarai la Jei. Grandioso lo que le agregó a Sarai. Podemos decir Jabá, pero Jabá no le es que en el nombre. Jabá es, y se llamará Jabá porque es madre de todo ser viviente. Pero no es que Dios le puso el nombre. Me parece que Sarai es la única mujer que Dios le puso el nombre. Dice, es la única mujer que Dios le cambió el nombre. Aquellas cosas aparentemente incorrectas, si hizo algo incorrecto o chiquito, las hizo impulsadas por los sentimientos. Sarai es nombrada, es la mujer más nombrada del Tanaj. Otro punto muy grande. La más nombrada de todo el Tanaj es Sarai. 55 veces en total. 38, Sarai y 17, Sarai. La mujer más nombrada del Tanaj. No es algo por casualidad, ¿no? ¿Qué te dice que la mujer más nombrada del Tanaj? Que Dios la quiere como ejemplo. Y nos olvidamos de poner el pasú del Naví que dice, acordate de Abraham y Sarai y seguí sus pasos. O sea, el Tanaj toma a Abraham y Sarai como ejemplos de pareja, de sociedad, de matrimonio ideal. ¿Se ha entendido hasta aquí? Sí, pregunta.